según un carnal este edificio es de un arco lo conocían como el jefe de jefes este es el cabrón este es el hijo de su chingada madre bien censurado intento número 45 qué rollo bandera y ahora sí ya nos vamos a animar esta es la buena cabrón esta es esta es que encontramos algo paranormal ahí dentro nos vamos al chile con que salgamos vivos güey sí el único que la pena si ya está ya parado güey qué huele jefe no sé dónde está él va oye si nos da chanta ¿Usted sabe de brincarnos, trae una tierecilla para lavar un vidito? Solamente a Luis, no se como. ¿El Luis? Sí. Pero sí, ahorita es el que se mocha. El de los bis. Sí, es el que sabe qué onda, cómo está el pedo. Ah, sí, claro. Nada más venía a hacer mucho... Escándalo. Metí unos, no, traía unos... ¿Ruidas hace? Como faros, pero unas lamparones. No, los ubicaron. Y luego la otra vez que también se iban a subir, uno se subía, otro se caía. Ah, sí. No, si subes madre, ¿no? No, no estaba hace 13 días. Es que el cuate aferrado, le digo, no, es que yo no puedo subir. O sea, si yo les digo que no y yo hablo, ese chile puede ir con mucho cuidado, ¿eh? Y a la bajada, es que no esté la patrullita. Maldita, volvendramos. Ah, chequense, es un pinche hotelazo. Güey, lo vimos. Si nos hubiéramos caído por aquí. Nos matamos a la verdad. Mira, ¿quieres grabar? Shhh. Alguien durmió ahí, güey. No mames, cabrón. Estos cabrones durmían con gas. Tenemos bastante por explorar, esta madre está gigante. Güey, la otra vez, en el anterior video, me di cuenta que decía mucho güey. En cada palabra, güey, mira esto, güey, güey, güey. Y así, güey. Es que es el mexicano, güey. Entonces, voy a intentar decir lo güey menos posible, cabrón. Sí, güey. Oye, güey. Güey, ¿cómo vamos a explorar el agua así, güey? Para ahorrarlo, güey, porque lo puedo subir más, güey. Güey, es ahí, güey. Ah, güey. Ay, güey. Aguas. Aguas, güey. Lo que sí funciona, güey, empiezas a decir güey. Men. A mí me acostumbraron unos compilas, güey, para salir de la cara. Que son unos güey. Y así, pues nos dicen grosería. Nos van a decir, oye, men. No mames, cabrón. Ten un chingo de cuidado, güey. Suscríbete. Ey, pinche puto. Suscríbete. Se me hace que tú ni suscrito estás al canal, pinche perrón. La neta no, güey. ¿Ya dos videos juntos? Sí. Ah, la perra, güey, mira. Ah, la perra. ¿Sabemos o qué, güey? No mames, ya ahorita. Güey, ¿cómo vamos a explorar todo? No, esto es para tres videos, cabrón. Güey, esta madre es un puto laberinto, cabrón. Según un carnal, este edificio. Este edificio es de un narco. Lo conocían como el jefe de jefes. Sí, sí, sí. Fue el primer narco, según eso, que hizo un cártel aquí en México. El Chapo, güey. Ah, y pues a ese perro le conquistaron 250 hoteles y mamás así. Hoteles y casas de lujo en diferentes lugares. ¿Se imaginan el dinero que tienes que tener? No mames, cabrón. Aquí hay contenido como para tres días. ¿Qué piensas de este lugar, perro? La última exploración antes de que te vayas al colegio. Qué feo, güey. Estoy bien. Te espero el día. Yo te esperaré, tenlo por seguro. Güey, ¿con quién voy a hacer mis putas exploraciones, cabrón? No mames, güey. Al chico, cabrón. Porque no tengo a nadie que se meta a estos perros lugares. ¿Quieres hacer mi gym, bro? El Among Us. Un pinche cabrón muerto aquí. Ni siquiera un puto baño, güey. No, güey. En el otro, en los baños, güey. Y en este, ninguno, güey. Y todos cagados. Cagados, güey. Hay unos cagados bien criminales, güey. Sí, güey. Yo siento que en el último nos vamos a encontrar algo. Es que vamos como que subiendo de nivel, güey. Cabrón. Se rompieron los vidrios, ¿no? No. Fíjense lo grande que está esta chingadera. Güey, ahorita tenemos que subir por las escaleras, güey. Que vimos. Parkour, parkour. De aquí allá sí llego, güey. ¡Parkour! Es la vecindad del chavo. Es güey. Es güey. Qué bonita vecindad. ¿Te acuerdas por dónde estaban las escaleras, cabrón? ¿Cuáles? Las que vimos que... ¿Dijiste ya? Las que subían a un lugar bien pasador. Ah, creo que eran por aquí, cabrón. Con la musiquita de Mario Bros. De la nada te jalan la patada. No, no digas, mamá. ¡Víctor! Bandita. Me quedo atrapado. Llevo dos días aquí. Y en este lugar hemos acabado. He estado comiendo el moho de las paredes. Suscríbete. Güey, te imaginas que encontremos... Como ves del narco, güey. Te imaginas que encontremos aquí... Oro. Dinero, güey. Del vato. Gracias, me gusta el dinero. A ver, póntelo. ¿Quieres que me quite la ropa? ¿Quieres que me quite la ropa? Cabrón, esta es una puerta. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¡Lobo domesticado! Vete ya. Vete si lo sientes que mi nunca te provoca. ¿Esta madre, banda? Es un... Un restaurante abandonado. Porque la parte de abajo es restaurante y arriba es un hotel. Entonces en estos tiempos yo siento que estaba bien, perro. ¿Qué? ¿Qué habrá aquí, güey? ¿Ahí? Algo bien... Oh, ya lo vi, cabrón. Una mierda. Sí, güey. Mira, levántalo. No m... Este sí está perro, güey. Sí, sí, güey. Escucho que tenemos algo de acá, luego acá, luego allá, güey. Me corté. Con esta hago el pacto de sangre. No mames, pendejo. No mames. Alivina, ¿dónde estoy? Mira, aquí tengo esta madre. Aquí es muy peor. Silencio. Se ve peligroso. ¿Pegregloso? A ver, déjame. ¿Puedo subir sin mano? A ver, dámelo. La sudadera que te compré. Se ve buena, eh. Está muy hardcore este pedo. por aquí venimos yo me acuerdo que subimos al principio por aquí fue donde estamos subimos o bajamos yo que primero bajamos para después subir pero había otro lugar no que no exploramos por entrar ahí ya de estos dos bellos hombres cagándose de medio de un barrio una mano salimos corriendo como creo que era si era la de fenómeno siniestro no sé hay que me digan la raza en los comentarios de los datos que grababan que se meten como a un hospital y que los vatos ya no podían salir empiezan a morir güey y uno se muere ahí en el baño hay una puertita estamos en mero abajo mero mero abajo estamos ya se fuéramos según yo estábamos en el segundo piso sí que hueva cabrón cuantos likes nos venimos a mimir aquí una acampada un negro ah perro vete ya por aquí entramos güey si no no el restaurante está en la parte de abajo güey ahí es donde estábamos cabrón por eso ajá y subimos hasta abajo ya estamos en la tercera por aquí entramos güey entramos por la segunda estamos en la segunda no es la tercera güey no mienta no más pásale mi hijo qué onda qué onda un sospechoso uno color talco otro negrito bimbo que raza no mames tengo una gallina vieja cagadeadora ah buena mierda aquí e qué me llaman a hueso segundo aquí está vuelta a ver quién está ahí vete ya si no encuentran motivos me da miedo güey que pedo pero se empezó a escuchar un paso de verga si entramos allá se ve bien solo güey este es el cabrón este es el hijo de su chingada madre que pone pero que se elevador piso 6 aquí está el elevador güey aquí se ve aquí es diferente güey sin alumbra no queda si te partes tu madre lloré sobre la tumba de mi padre ah güey mira el de Stranger Things güey ¿sí? sí este güey no 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 ¿sí estás? casi no güey pero está editada esa mamada güey ah pues sí güey ¿qué hace con ese vato? es que este güey se murió nomás se sacrificó por todos la raza va a saber quién es ay perro tu madre loco no ni vayas a pisar esa mamada no ni vayas a pisar esa mamada a ver a ver písala písala cabrón písala písala culo si te metes ahí perro y te sientas no mames culo si no culo si no no quiero llegar a mi casa güey así güey ay perro a ver una caidita de aquí no mames pendejo se me me robó pa atrás será que aquí podemos subir cabrón hacia arriba sí güey yo creo que por algo está esa madre para bajar güey no aquí sí siento que esta madre ya está bien sí güey se siente más sensible güey a ver dile puto a ver si llora a la verga güey mira asómate entramos o qué güey por aquí se entra sí güey no mejor déjame ver si es importante güey para que va mejor de una vez güey un mace king vente güey mira güey aquí hay un toyote güey esa parte no la hemos visto güey se ve que por aquí se bajan y se suben las gentes güey no 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 Chéquense esto eh bandita Queda chido como por una lampa Jala verga wey ¿Cuándo se ve verga? Se estoy diciendo Dormirme wey Al lado de esta madre wey En las noches wey